Soy Claudia Vargas, soy nicaragüense. Soy una mujer, ahora refugiada política, a causa de lo que está pasando, de las graves violaciones a derechos humanos que existen en Nicaragua, mi país, y estoy acá en Costa Rica desde el 2018. Venía del supermercado un día, un 19 de abril, y estaba un grupo de chavalos frente al latrio de la iglesia y estaban protestando. Y obvio ya habíamos visto un poco las noticias y todo, ¿verdad? Porque en las redes sociales todo se veía. Y les pregunté a los muchachos qué estaban haciendo, y tenía bandera azul y blanco, y les pregunté qué estaban haciendo. Y nos dijeron, es que acaba de pasar tal cosa, el león y tal cosa, y los chavalos de la UCA, y nosotros estamos apoyando a los muchachos y estamos aquí convocando a un plantón. Y obvio, me quedé en el plantón. Me quedé con los muchachos, me quedé conectada y empecé a protestar con ellos. Armaron un grupo de WhatsApp ellos mismos, armaron una página ese mismo día. Me conecté a la página, me conecté al grupo de WhatsApp y les dije si vamos a seguir haciendo cosas, me llaman y yo también voy a hacer cosas con ustedes. Al día siguiente vi una convocatoria para estar ahí. Cuando vi, estaba participando en las marchas, participando en todo, apoyando en todo lo que podía. Hasta que, luego de la operación limpieza de Carazo, era cada vez más insostenible quedarse en el país, ¿verdad? Por estar en las marchas llegaban amenazas a las redes sociales, a mi WhatsApp, llegaron amenazas a mi Messenger también, de ya sé que está apoyando, ya sé que está llegando y alguna foto donde salía yo. Y lo que más me preocupaba era que ponían la dirección de la casa, ¿verdad? Y entonces vamos a llegar a quemar, en la noche vas a ver quiénes somos y todo esto. Yo tenía bastante miedo porque además uno sabe que son capaces porque estaba pasando. Y después de la operación limpieza, mi esposo y yo vine para acá a Costa Rica, mis hijos habían salido un mes antes también y no quedó nadie en mi casa. A los dos días de habernos venido, mi casa fue rayada, estuvo dentro de las casas que fueron rayadas, decía asesinos, plomo, plomo y luego también fue asaltada. Llegaron en una madrugada, se metieron y se robaron un montón de cosas, documentos, computadoras, todo lo que tenía que ver con tecnología, prácticamente se lo llevaron y todos los documentos personales que teníamos en un archivero, se llevaron al archivero completo. Yo debo decirte que la vida es diferente cuando cruzas la frontera en las condiciones que cruzamos la frontera, ¿verdad? En primer lugar, el peso, el peso insoportable de tener que vivir en otro país a la fuerza, ¿verdad? De tener que quedarte en este país. O sea, a mí por lo menos me costó tres, cuatro años. Yo creo que todavía me cuesta reconocer algunas cosas que me gustan de Costa Rica, ¿verdad? Y ha sido un proceso bastante difícil porque lo primero que pasó fue la negación, ¿verdad? Al venir a Costa Rica. O sea, es que yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir a mi casa, yo me quiero regresar a mi casa, yo quiero volver a mi pueblo, yo quiero volver a mi país, ¿verdad? Y en Nicaragua ese peso no existe, obvio. Vos estás en tu casa, vos estás en tu tierra, vos caminas por tus calles, te paras en cualquier lugar y te comes el elote cocido, te paras y pasas por la panadería y te comes tu cosa de horno y aquí no existía absolutamente nada de eso, ¿verdad? O sea, no pasabas por ninguna calle, había el elote cocido, no había nada. Entonces, ese enorme peso emocional, esa mochila inmensa que nos pesó durante mucho tiempo y que no nos permitió integrarnos, fue una de las cosas más difíciles que he vivido yo, por lo menos yo creo que en la mayoría de nosotros y de nosotras, pero voy a hablar desde el yo y voy a decir, es una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir. ¡Aló! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen los machistas! ¡América Latina será toda feminista! Cuando yo era pequeña, yo sentía que algo era diferente en mí, yo sentía que yo era diferente y que veía las cosas que otras personas no veían y yo me indignaban cosas que pasaban en mi casa, en mi propia casa, ¿verdad? Yo decía como, yo tengo que lavar trastes y mi hermano no los lava, yo tengo que cocinar y servir a los hombres y ellos por qué no se sirven si ellos tienen dos manos y dos brazos y yo reclamaba desde siempre por ese tipo de cosas. Y después uno camina en la vida y va viendo cosas que te van indignando, o sea, ¿por qué a nosotras sí nos tocan y a los hombres no los tocan en la calle? Porque tengo que montarme en un bus y bajarme indignada y enojada y molesta, porque te venían rozando todo el camino y esas cosas a los hombres no les van pasando, ¿verdad? Y de repente cuando te das cuenta es que esas indignaciones, eso que te molestaba y eso que vos vas viendo del mundo diferente es también ese feminismo, ¿verdad? Y va exigiendo derechos y derechos y derechos que vos sabés, que no sabés que tenías, ¿verdad? Y después te das cuenta que tenés esos derechos. Yo cuando me vi, yo ya era feminista, pero me costó un montón asumirme como feminista. Me costó porque yo siempre pensé que yo no era feminista porque había otras mujeres que estaban dedicando toda su vida a eso y que lo que yo hacía no era feminista. Y fue con este montón de chavalas feministas que también, ¿verdad? Te contagian y me contagiaron y todo y me metieron más todavía en el feminismo que yo logro asumirme como una mujer feminista. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.